¡Venga! La siguiente disciplina con la cruza. Está jugando. Son dos fallos. ¿Al respecto? Que sigo, que sigo, hasta. En cambio. Con la izquierda. Yo le quiero a mí. Con el delantero. Con el delantero. ¡No más! Eh, eh, eh. Hemos hecho más que con la otra. A ver, por favor. Vamos a facilitar la labor al examinador. El bico. Ahora, tres bolas a dos manos. A ver, hay que mirar el roso. En ese equipo ha hecho algo. ¡Eso es muy pesado! ¡Tenemos que hacer una batalla! ¡No, no, no! 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 Por otra mano, por otra mano... Luego, rebote de dos y rebote de tres. Ahora, tres bolas. Ahora, tres bolas. Y si hago el trato... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dios, espérate! ¡Tiene que acabar los tres! Tranquilo, tranquilo Tú sigue, sigue Tienen que acabar los tres Vale, ya está